¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? No tú no lo ves así, en un abrazo descubrí lo que tus labios no dijeron Estás enamorado de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Estás enamorado de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré a mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir No, voy por ti Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que porque he cambiado Eres la dueña de mis sentimientos, yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, esa es mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, esa es mía para siempre ¡Canta! Estás enamorado de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Estás enamorado de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré a mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, esa es mía para siempre Estás enamorado de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Estás enamorado de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré a mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Te vi, cruzamos la mirada y te vi En ese momento sentí, esto puede ser para siempre Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa Imaginándote con mi camisa, revolviéndome con tus caricias Ay, qué dolor Me dejaste tan desorientado, sin brujula, sin dirección Y me mentiste Solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora Y me mentiste Un besito en la boca ¿Qué voy a hacer? ¿A curar esto que siento? ¿Qué voy a hacer? ¿A sanar mis sentimientos? ¿Qué voy a hacer? Si te pienso a toda hora Y es que de ti, de ti, de ti, de ti ¿Quién no se enamora? Ay, qué dolor Esto nunca me había pasado Me dejaste tan desorientado Y me mentiste Sin dirección Solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora Y me mentiste Y me mentiste Estaba sola Mientras bailaba Tú ya tenías gente de la rosa No, no, no No, no No hay mentirosa Pero qué hermosa Es que de ti, de ti, de ti ¿Quién no se enamora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!